Tras la manifestación de un grupo de personas provenientes de la comunidad del Becerro por la falta de agua desde hace un año, el director de Desarrollo Social, Antonio Rodríguez Alvarado, con quien se reunieron, dijo que buscará dar una propuesta integral analizando toda la zona y evitar que siga pasando dicha situación. Sin embargo, comentó que la solución en concreto es contemplar la obra que se necesita por lo que estarán trabajando para que se pueda generar el recurso por parte de la administración y la debida aportación de los habitantes de la zona. Sí, mira, aquí yo creo que es importante ahorita la reunión que se va a tener en personal con ellos de desarrollo rural, de lo cual vamos a buscar precisamente llegar a esas atenciones y esas estrategias donde ahorita se les esté dando ya parte de la solución, pero también la solución en concreto tiene que ser la obra. La instrucción que nos ha dado nuestro alcalde es precisamente escuchar a todas las personas y atenderlas en sus necesidades. Ahorita es lo que va a pasar con estas personas, las vamos a estar escuchando y posteriormente vamos a estar trabajando en sus necesidades, que es una ampliación de red de agua potable. Explicó el director que se ha estado teniendo este tipo de problemáticas por el gran desarrollo y crecimiento que han tenido las comunidades. Sin embargo, dijo que se le dará atención a todos aquellos que se acerquen y con ello buscarán una solución. Pero también hay algo también importante, sabemos las necesidades, pero también todo esto se tiene en procesos, se tienen que llevar procesos tanto en las peticiones, en el coplanet, son procesos, pero sí les vamos a estar dando muy puntual seguimiento a todo su proceso. Finalmente, anunció que esta obra será integrada al Programa General de Obra Pública 2016. Con información de Karina Ramírez e imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Claudia Padilla.